La que ha sido maltratada de su primera prisión preventiva, preliminar, es mi hermana. A la que humillaron con un chaleco de detenida y la llevaron esposada a una clínica, es la hija de Susana. Por eso que hoy estamos aquí. Porque le estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que termine de una vez con esta perversa condena política. Solo pedimos justicia. Solo exigimos un juicio con todas las garantías, con presunción de inocencia y sin condenas adelantadas. Olvídense por un momento que se trata de Keiko Fujimori. Solo véanla como una persona más, con los mismos derechos que supuestamente tenemos todos. Gracias.